A continuación vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el Barcelona en materia de fichajes. Hablaremos con detalle de varios futbolistas en los que el Barça está interesado y de Pierre-Emerick Aubameyang. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y es que el Barcelona vuelve a tener en cuenta y vuelve a tener en la mira a Alessandro Martínez de cara a la próxima temporada. El Barcelona continúa planeando movimientos en el próximo mercado de fichajes, pensando especialmente en la última línea sobre el campo. Un apartado que requiere de nuevos efectivos para reducir considerablemente el promedio de goles encajados por partido. Son varios los nombres sobre la mesa y el de Alessandro Martínez podría encajar en el esquema de Xavi Hernández. Los informes sobre el argentino han sido muy positivos, especialmente en lo que respecta a su técnica sobre el campo y a sus óptimas condiciones físicas. Además, sus pretensiones salariales no serían muy elevadas, lo que le convierte en una opción muy rentable para el equipo azulgrana. Cuyas finanzas no viven un buen momento desde ya hace varias temporadas. No obstante, sí sería necesario que el club catalán desembolse algo de dinero por su traspaso, ya que su contrato con el Ajax estaría en vigor hasta el verano de 2025. Aún así, las buenas relaciones entre el Barcelona y el equipo de Amsterdam podrían facilitar las negociaciones y permitir un intercambio que involucre a algún jugador de la plantilla azulgrana. De acuerdo con Culemanía, un asesor del entorno de Martínez habría visitado la ciudad condal en busca de un piso. Asimismo, hablan de posibles conversaciones con Jordi Cruyff, parte del tren ejecutivo culé. Su nombre es de gran interés para la Secretaría Técnica y desde los despachos estarían siguiéndole minuciosamente, mientras que su coste de traspaso rondaría los 30 millones de euros. La versatilidad es una de las principales cualidades del argentino, por lo que podría desempeñarse como zaguero central o bien como lateral izquierdo, por lo que sería una opción de recambio para Jordi Alba, aunque con una mayor tendencia a las jugadas defensivas. Pese a no destacar por su estatura de 1'75, suele ser clave en el juego aéreo. Pero no solo tiene el interés puesto el Barcelona en Lisandro en lo que se refiere a posibles refuerzos en la defensa, sino que tiene a tres jóvenes promesas en la mira. El Barcelona tiene marcado en rojo en próximo mercado de fichajes. Si este invierno ha reforzado la delantera con los fichajes de Aubameyang, Ferran Torres y Adama, en verano están obligados a reforzar la defensa. El conjunto blograna ha encajado esta temporada 29 goles en 26 partidos. Si miramos a las dos anteriores temporadas, recibieron 38 goles en 38 partidos. Además, el Barça cuenta con unos centrales que o apenas cuentan para Xavi o no convencen a la afición. Lo único positivo que tienen los catalanes en defensa es Ronald Araujo, y eso que todavía no ha renovado su contrato que expira el año que viene. Los tres jóvenes candidatos a la defensa que les son Bosco Gabardiol, porque el central croata del Red Bull Leipzig está siendo una de las sensaciones europeas del año. Lo está jugando absolutamente todo con el equipo alemán y ya empieza a sonar entre los equipos más grandes. Gabardiol es físicamente muy fuerte, tácticamente inteligente y mentalmente demuestra estar siempre despierto. Tiene calidad y personalidad para atreverse a sacar el balón jugado, además de buen toque de balón y poderosísimo golpeo con la izquierda. El segundo es Maxence Lacroix. El central francés de Lofsburgo es uno de los puntos más positivos de esta temporada. Su poderío físico y su 1.90 de estatura está llamando a marcar una época en la selección francesa. En poco menos de un mes cumplirá 22 años y a pesar de no estar curtido en la élite, tiene todo el potencial para ello. Lacroix se coloca muy bien pese a que no es un central rápido. Buena técnica con un buen golpeo de balón en largo y su remate de cabeza es su mayor arma en ataque. Y por último tenemos a Sven Botman. Este holandés es una de las piezas más importantes en la defensa del Lille. De escuela holandesa no es extrañar que el Barcelona ya le ha echado el ojo a este portento. De 1.95 de altura va muy bien por el juego aéreo y a pesar de su estatura es capaz de parar carreras a los jugadores más veloces de la liga. Además es subcentral con buena técnica de balón tanto en pase largo como en corto, todo sin indicar que será uno de los centrales titulares de la selección holandesa en los próximos años. Vamos a hablar ahora de uno de los cracks del Manchester City que tiene el Barcelona entre otros equipos en la mira. El Manchester City es el claro candidato para firmar a Etting Hallam. La operación por el noruego rondará los 300 millones de euros por lo que el City podría realizar alguna venta importante. Rijad Mahrez es uno de los activos más valiosos y aunque parece imposible que haya otros equipos con más opciones que los anteriores, nunca habrá que descartar al Bayern de Múnich o el Manchester United. También hace una semana salió el nombre del Chelsea pero tras el anuncio del gobierno inglés en donde se le prohíbe fichar jugadores queda prácticamente descartado por Mahrez. Los tres principales candidatos son el primero del Barcelona porque el club español lleva años interesados en el extremo argelino. Muchas han sido las veces que se le ha relacionado con el Barça pero sus buenos años en el City han hecho imposible su traspaso. Parece que el club inglés acabará por fichar a Haaland en las próximas semanas o meses por lo que el overboking en la delantera del Guardiola provocará varias salidas. El Barcelona podría usar el dinero destinado a fichar a Haaland para hacerse con el argelino. El segundo es el Paris Saint Germain. Hace ya unas semanas el portal francés de Food Mercato informó del interés del club parisino por Mahrez. Ante la salida inminente de Ángel Di María del club, el PSG buscará rellenar ese hueco con el argelino. Además, el equipo de Pochettino ya se prepara para la marcha de Kylian Mbappé y quién sabe si de Messi y de Neymar. Tras los malos resultados cosechados de esta campaña y la decepcionante eliminación de Champions ante el Real Madrid, el club francés tiene que reconstruirse. Y por último está la Juventus. Al equipo italiano nunca hay que descartarlo a la hora de realizar fichajes importantes. Si hace un par de años se hizo con Cristiano Ronaldo y este 2022 ha podido fichar a Blauwicz o Rudiger, no es que extrañar que la Juventus pueda ir tras Mahrez. Alegre lleva años buscando un buen extremo para poner centros a sus delanteros. El argelino y el serbio podrían hacer una dupla de ensueño para los bianconeros. Además, la Juve ya está al acecho de por Guzmán Dembélé, por lo que Masserres podría completar este tridente ofensivo. Vamos a hablar ahora de la importancia de no fallar en este próximo mercado de fichajes para el Barça si quiere volver a ser competitivo. La derrota de Barcelona ante el Rayo Vallecano ha dejado al cuadro azulgrana muy tocado y con la necesidad de replantearse una infinidad de cosas. El cuadro azulgrana quedó en una situación complicada en la tabla de clasificación y por otra parte ha dejado a luz del día las carencias del equipo. Al principio de temporada se conocía que la plantilla era muy corta y que la situación económica del club no permitía hacer grandes incorporaciones si antes no se vendían a futbolistas del vestuario. Algo que se buscó mejorar con las incorporaciones del mes de enero, pero ante los últimos resultados, el vestuario ha dejado la sensación de que no les alcanza para competir. No es suficiente ni en el campeonato doméstico ni mucho menos en Europa y será vital que el club haga un esfuerzo extra para conseguir revertir la situación y llevar al Camp Nou a jugadores capaces de devolverle al Barça el brillo que han perdido en los últimos 3 o 4 años. Cargados de decepciones europeas y irregularidad, el problema es que a día de hoy no hay cómo hacerlo. La situación financiera de los blogranas es dramática y no está en vías de mejorar exponencialmente, incluso si se llega a un acuerdo y se suman en el proyecto de la Liga, CVC y la Liga Impulso. La realidad es muy preocupante y se prevé que a pese a los rumores de fichajes, el Barça volverá a valerse de jugadores que son agentes libres para evitar pagar un traspaso. Sin embargo, será vital que se produzca para evitar una catástrofe mayor a la que se está viviendo en la actualidad. Ha quedado evidenciado que en todas las líneas del equipo hacen falta refuerzos, haciendo hincapié en una delantera que no termina de caburar a pesar de las llegadas de Ferran Torres y Abomeñán. Además del momento positivo de Usman Dembélé. No hay un golador o killer en el Barça más allá de lo que ha conseguido el Gabonés y tampoco el que le acompañe para marcar más goles. Ferran Torres no lo es y tampoco Dembélé. Habrá que ver lo que pase cuando regresa a Zufati de su lesión, pero queda claro que es necesario tener un 9 de calidad para cargar el área. En defensa también hay carencias y van más allá de los centrales. A los azulgrana les surge comprarle en el mercado de fichajes veraniego a dos laterales, uno para la banda zurda y otro para la diestra. Con Dani Alves y Dez no es suficiente, mientras que Jordi Alba no tiene competencia ni mucho menos un recambio de calidad. Se prevé que llegará a Anders Christensen del Chelsea como agente libre, pero es un jugador que ya ha dejado bastantes dudas en su etapa final con los blues. Contra el Real Madrid fue un auténtico desastre y volvió a dejar un recital de errores ante el Arsenal, generando dudas antes de llegar al Camp Nou. Y ya para acabar vamos a hablar del tremendo acierto que tuvo la directiva del Barcelona en el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang podría ser perfectamente uno de los mejores fichajes invernales jamás realizados por el Barcelona. Desde su llegada al campo, el rendimiento del jugador gabonés rosa lo perfecto y ha calculado al conjunto culé a la lucha por los objetivos. Aubameyang salió por la puerta trasera del Emirates Stadium a pesar de haber defendido durante cuatro años la elástica del Arsenal, donde fue incluso capitán de la entidad. Los últimos meses del jugador gabonés bajo las órdenes de Miquel Arteta no estuvieron extensos de polémica. Aún así, el jugador ha abandonado Londres siendo muy querido por los aficionados Gunners tras sumar 92 goles en 163 encuentros vistiendo la elástica del Arsenal. En el pasado mercado invernal, Pierre-Emerick aterrizó en el Camp Nou para ser nuevo jugador del Barcelona. El rendimiento del gabonés era una completa incógnita y tras solo 17 encuentros bajo las órdenes de Xavi Hernández, Pierre-Emerick Aubameyang ha rozado la perfección. El exjugador del Arsenal ya suma 11 tantos entre la Liga y la UEFA Europa League y es, junto a Memphis Depay, el máximo goleador del Barcelona. Y eso que tan solo ha jugado la mitad de encuentros que el holandés. Está claro que el Barcelona, desde la salida de Koeman y la llegada de las numerosas altas en el mercado de fichajes, ha experimentado un plus en su juego y en sus resultados. A pesar de que el Madrid es digno campeón de la competición, el club culé lucha con el Atlético del Madrid y Sevilla por hacerse con la segunda plaza que otorga un puesto en la próxima Supercopa de España. A pesar de que el rendimiento de Pierre-Emerick Aubameyang ha eclipsado al resto de sus compañeros, el gabonés no fue el único en desembarcar en el Camp Nou en el pasado mercado invernal. Adama Traoré y Ferran Torres, en esencial este último, han causado sensación en los planes de juego de Xavi Hernández. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!